Me encargo en Francia, me encargo de las colectividades territoriales y de la ruralidad. Realmente he venido aquí en el marco de un seminario europeo sobre el desafío demográfico y he querido aprovechar para encontrarme con un municipio, con una ciudad hermosa y que se ha desarrollado en torno a Madrid para poder trabajar, hablar y ver juntos en qué medida vamos a poder hablar de buenas prácticas en nuestras respectivas instituciones. El estatuto del cargo, la condición del ejercicio, de concejal, de cargo. ¿Cómo superas las dificultades cuando eres alcalde, las dificultades diarias? ¿Cómo las superas? Darle la bienvenida a la ministra francesa. Estamos encantados de que haya escogido a Fuenlabrada como una ciudad donde vamos a poder explicarle cómo hemos experimentado este crecimiento en los últimos años y sobre todo y más importante, me parece que tenemos un par de cuestiones muy interesantes vinculadas a la convivencia, vinculadas al deporte, que también queremos de primera mano que los propios colectivos fuenlabreños le expliquen a la ministra cómo hacemos en Fuenlabrada. Cómo hemos logrado transformar en poco más de 50 años una ciudad de 7.000 habitantes a 200.000 habitantes, una ciudad articulada, una ciudad de convivencia, una ciudad, un modelo, que creo que al final el que esté aquí ratifica que esto es así.